El baile de Messi ha guardado, video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente definiránlo en octubre. Propuestas para Sedena y Semar esta semana, el tabasqueño se reunió con los titulares de la Sedena. Salvador Cienfuegos, y de Semar, Vidal Soberón, quienes dijo, le expusieron la problemática de seguridad del Universal Taxi queda prensado tras, chocar con autobús en la Toluca Tenango. La unidad fue impactada por una camioneta que le estrelló contra un camión de flecha roja que iba en dirección Ixtapan de la Sal. Los cuatro pasajeros del taxi fueron asistidos médicamente en el sitio El Universal. Como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero, puedes tramitar tu pasaporte mexicano de manera presencial o en línea. Aquí los precios, según su validez. El Universal un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo El Valle de Messi ha guardado se reproducirá después de este anuncio. 050 El Valle de Messi ha guardado El Valle de Messi ha guardado El Universal. Al ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar, próximamente definirá AMLO en octubre. Propuestas para Sedena y Semar El Universal 051 Taxi queda prensado tras chocar con autobús en la Toluca Tenango. El Universal 033 Como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero. El Universal 1.50 Llegan maestros mexiquenses a casa de transición de AMLO. El Universal 039 Gravan a policías sembrando droga en Bar de la Roma. El Universal 2.6 Pasajero frustra asalto en Tecamac. Mata al asaltante El Universal 034 que hará bimbo con sus empleados tras el escándalo. El Universal 1.37 Así fue el operativo para retirar ambulantes de la portales. El Universal 044 Crisis de Venezuela. El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. El Universal 1.21 Enrique Peñal desnudo con Denis Barker. El Universal 2.7 Carlos Lim. ¿Entrará a televisión de paga? El Universal 1.30 Se descalabra. Norte que el narco se generaliza. El Universal 1.37 No pacte con AMLO. Epna. El Universal 1.13 No me arrepiento de haber liberado el precio de la gasolina. Epna. El Universal 1.39 Los días difíciles de Epna en la presidencia. El Universal 042 Almohadilla. El Universal 055 Siguiente. El Barcelona sufrió para vencer en su visita al Valladolid por 1-0, gracias a un gol del francés Usman Dembélé. Pero sumó los tres puntos que le permiten liderar en solitario el campeonato español. El equipo azulgrana, perjudicado por el mal estado del césped del estadio José Zorrilla, no pudo desarrollar su habitual juego de pases, aunque al final le salvó el solitario tanto de Dembélé, que aprovechó un balón retrasado de cabeza de Serki y Roberto para conectar un disparo cruzado que acabó en la red. Pese a ir por debajo en el marcador, el Valladolid no se dio por perdido y luchó hasta el final en busca del empate. Lo logró en el descuento del partido, con un cabezazo de Keiko, pero el árbitro lo anuló a instancias del VAR por fuera de juego del delantero Blanqui-Violeta. Gracias a este triunfo, el Barcelona ha hecho el pleno de seis puntos en dos jornadas y lidera el campeonato, a la espera de lo que hagan del domingo el resto de equipos que lograron el triunfo en el debut, entre ellos el Real Madrid, que viajará a Gironé. Más noticias en MS y en MSI, nuevo capitán del Barcelona.